El archivo de la Fundación Fisag conserva una documentación muy rica de toda la obra de Fisag, no sólo de los proyectos finales, sino también del proceso de realización. Y lo que hemos querido en esta exposición es mostrar ese trabajo anterior al proyecto, todos esos bocetos, esos dibujos previos, las perspectivas que hace para explicar a la gente cuál va a ser el proyecto y hemos seleccionado un poco de toda su obra una serie de dibujos que pueden ser muy representativos de lo que él ha hecho a lo largo de toda su trayectoria. Para poder explicar y hacer accesible a todo el mundo la obra de Fisag hemos dividido la exposición en cuatro bloques. Un primer bloque que es una de las áreas más atractivas de la obra de Miguel Fisag, que son las iglesias, que además es un proyecto que va cambiando mucho con los años, porque la sociedad va cambiando, porque va cambiando la mentalidad religiosa y hay ocho o diez proyectos que presentan eso. Hay una segunda fase que son los huesos, que es una estructura singular que Miguel desarrolló, que también hemos hecho cronológicamente desde las cosas que hace en los años 50 al último proyecto maltratado, que es el pabellón de Getafe en la Alóndica. Una tercera fase, que es esta donde estamos, que es lo que llamamos composición, que son proyectos que él hace con pequeñas piezas que va pegando. El proyecto de arquitectura tiene un pensamiento previo, que hoy en día nos hemos acostumbrado a que parece que es que el ordenador lo hace todo, lo cual es también mentira, es decir, al ordenador hay que darle la información. Pero en estos casos todavía era más visible, porque va uno viendo el pequeño dibujo a mano alzada, el pequeño croquis que hace, cómo eso va evolucionando y se va concretando en un tema, hasta que al final llega a definirse el proyecto. Ese proceso, que es el proceso que hace el arquitecto en la creación de una obra que luego se va a construir y va a ser una realidad, yo creo que es muy interesante, por un lado, porque explica qué es lo que ha sido al final el resultado, cuál ha sido el camino que ha seguido la persona que lo ha pensado, y también porque da una idea de un trabajo importante, que es el trabajo previo del pensamiento, que está siempre por detrás de la reflexión y del pensamiento antes de llegar a la ejecución de la obra. En esta exposición hay casi treinta y tantos paneles, pero cada panel a su vez está formado por otros ocho o diez dibujos, es decir, puede haber más de cien bocetos de su obra y es una selección de lo que hay en el archivo de la Fundación, es decir, queréis entrar ahora después un momento a la Fundación, sigue habiendo material y yo creo que eso también es lo que nos gustaría que se entienda, que la Fundación FISAC fundamentalmente es un archivo documental de la obra de uno de los grandes arquitectos del siglo XX y que ese archivo es un pequeño tesoro que tiene una relación importante con la provincia de Ciudad Real porque él nació aquí, porque realizó muchas obras aquí y porque tenemos la suerte de que lo hemos ordenado, lo hemos catalogado con un trabajo de años y lo ponemos a disposición de todo el mundo. Seguimos teniendo muchas consultas de investigadores, de estudiosos, de gente que hace tesis doctorales sobre la obra de Miguel Fisac. Yo creo que es una buena forma de contribuir al conocimiento y a la divulgación de la arquitectura española del siglo XX. Se inaugura el 4 de octubre, el próximo lunes por la tarde, y la idea es que esté aquí en el Colegio de Arquitectos de Ciudad Real prácticamente octubre y noviembre. Y nuestra voluntad es que esta exposición esté a disposición de todo el mundo. La hemos ofrecido ya a los colegios de arquitectos de las demás provincias y estaría a disposición de que cualquier ayuntamiento, cualquier entidad cultural que pueda estar interesada, que pueda llevarla, es una exposición fácil de transportar y creemos que es didáctica y atractiva porque es un material que llama la atención en cuanto a dibujos, en cuanto a bocetos y por tanto sería bueno que llegue, y nuestra voluntad es que llegue al máximo número posible de gente.